Perfecto, estamos en vivo, estamos de alguna manera contentos, ¿no? Porque comienza a volver la actividad, actividades que hace 3 meses que estaban paradas, producto de la pandemia, bueno, lentamente comienzan a volver las actividades, una de las más renegadas, el Fútbol 5, los salones de fiesta, bueno, comienza a volver la actividad con respecto a lo que es el Fútbol 5, que comenzó a desarrollarse precisamente en la tarde de este día miércoles, estamos con Marcelo Bértola, uno de los titulares de uno de los complejos que tiene Sunchales, como es Abrancancha, Marcelo, bueno, Tato, como te conocemos en la ciudad, buenas tardes. ¿Cómo andás, Gustavo? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, bien, muy bien. Bueno, vemos actividad en ambas canchas, pero hay cosas que son distintas, diferentes, ¿no? Sí, sí, bastante diferentes, digamos, y bueno, tratando de ver cómo implementamos de alguna medida algo que pueda ser sustentable y sostenible, priorizando obviamente lo que es la salud y, bueno, cumpliendo con los protocolos, ¿no? Tratando, bueno, una modalidad distinta, un fútbol diferente, lo que se aprobó es un metedol humano, tratando de evitar el contacto y que haya cierto distanciamiento, digamos, y bueno, una demarcación distinta de las canchas, por lo menos para empezar a moverse, digamos, algo similar a los gimnasios, no termina siendo un partido de fútbol como tal, pero bueno, es por lo menos moverse un poquito, tocar la pelota y, bueno, parecido a lo que se hace en un gimnasio o en una cancha de paddles. Van a tener una responsabilidad muy importante, ¿no? Porque va a ser muy difícil, bueno, aquí vemos que se cumple perfectamente, ¿no? En lo que vemos los partidos ahora, los chicos están jugando de manera perfecta, cada uno en su sector, pero digo, van a tener una responsabilidad importantísima ustedes, porque es muy difícil tal vez hacer cumplir los protocolos. Sí, va a haber que cuidar que se cumpla, digamos, y bueno, como todo, esto es un primer intento y el día a día, y bueno, ojalá salga bien y la gente lo entienda para poder seguir, si no, obviamente va a haber que retroceder. Siempre lo prioritario va a ser la salud, digamos, y ante algún conflicto, o algún problema, vamos a tener que volver a la instancia inicial, donde era, lamentablemente, cerrar los complejos. ¿Hace cuánto que están sin laburar? Desde dos o tres días antes de la cuarentena, así que hace casi 120 días ya que estamos sin trabajar. Serían dos meses y medio, ¿60? No, no, casi cuatro meses. Casi cuatro meses, yo estoy sacando la cuenta, ¿no? Casi cuatro meses. Muchísimo tiempo, me imagino que estás, digamos, un poco, bueno, no sé si satisfecho, pero digo, te vuelve el arma al cuerpo, ¿no? De alguna manera, ver actividad nuevamente en tu complejo. Sí, sí, a ver, retomar como se retoman otras actividades de a poco, en una modalidad distinta, obviamente, como les pasó a los gimnasios, como les pasó a los comercios, como todas las actividades en general. Obviamente que es diferente, hay una actividad diferente, porque hay que cumplir ciertas normas y tratar de mantener el distanciamiento. Pero bueno, es una forma, por lo menos, de empezar a mover la actividad, evitar que se juegue a veces en los campitos y demás, como está pasando, y que sean los complejos los que se ven perjudicados por no tener actividades. Tenés alcohol en gel, tenés... Sí, sí, hemos colocado cartelería, hicimos un circuito de ingresos y salidas. Y todo eso está bueno. Hicimos alcohol en gel, una alfombra para desinfección al ingreso. Bueno, no permanencia en el complejo, digamos, juegan y se retiran, dan los turnos con cierto espaciado. ¿Es que es media hora entre turno y turno estás dando? Sí, sí, sí. Sí, como para mantener, digamos, el ingreso y salida de manera ordenada. Perfecto. Bueno, seguramente, de alguna forma, le estás dando vida nuevamente a tu complejo. Así que, bueno, vamos de alguna manera también nosotros a hacer fuerza, ¿no? Para que esto se pueda mantener en el tiempo y que todos los que vengan a disfrutar del fulbito, de alguna manera, en esta metodología metegol, como le llaman, ¿no? Así es. Sí, sí, es tratar de cuidarse y que toda la gente entienda que es una modalidad distinta, digamos, no es el fútbol al que estábamos acostumbrados. De hecho, no se puede, así que tratar de cuidar las formas, respetar los protocolos y tratar de que entre todos se pueda sostener la actividad, digamos, para que no nos cierren a todos de nuevo, digamos. Bien, los que tenían turno fijo, me imagino, ¿no? Estaban recontranciosos por volver, ¿no? Sí, sí, sí. Estaban todos preguntando a todos los complejos, estaban en comunicación con todos los complejos y estaban todos igual. Digamos, la gente, el que estaba acostumbrado al gimnasio, bueno, ya había podido empezar y el que estaba acostumbrado al fútbol no había podido todavía tener actividad. Así que, tratando de retomar de a poquito. ¿Qué idea podés sumar vos con la experiencia que tenés de tu complejo? Digamos, ¿qué se le puede aportar como para que mejore, digamos, el protocolo y como para que a la hora de hacer un partido de fútbol, bueno, se libere un poco más y no sea tan estricto así, ¿no? Yo creo que va a ser gradual. Es madurarlo, es ver cómo funciona y, bueno, siempre hay tiempo para retroceder, digamos, si vemos que hay algún inconveniente. Me parece que lo principal es tratar de mantener las formas y la distancia para evitar conflictos, digamos. Hay un cierto horario porque a veces el fútbol... Hay un cierto horario, sí, sí, hasta las 21 y, bueno, ese es el horario límite, digamos. Tanto, muchas gracias. Gracias, Gustavo, gracias a ustedes. Ahí está, entonces volvió la actividad, volvió el fútbol 5 a nuestra ciudad. Nosotros estamos aquí en el complejo Abrancancha, pero por supuesto que la actividad volvió a todos los complejos que tiene Sunchales, ¿no?, de cancha de fútbol 5. Así que, bueno, no deja de ser dentro de toda la pandemia, de todo esto, una buena noticia.